Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Hoy voy a hablaros de los famosísimos productos PLR. No es el primer vídeo que hago de PLR. Te lo voy a poner aquí arriba a un ladito para que veas que tengo más vídeos con productos PLR porque me parece que son sumamente geniales, sumamente increíbles para nosotros para generar ingresos. Este tipo de productos nos van a requerir un poquitito más de esfuerzo, pero no creas que mucho, un poquitito nada más. Y nos van a producir muy buenas ganancias si sabemos moverlos. Hoy te voy a dar un par de formas en cómo puedes generar ingresos con los PLR. Así que quédate conmigo porque te interesa este tema. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y en general todo el extensísimo mundo de cómo ganar dinero desde casa. Te invito a suscribirte, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de lo que yo voy subiendo y puedas generar ingresos con cualquiera de los métodos que subo. Y sin más dilación, vamos a lo que hemos tenido, cómo podemos ganar dinero con productos PLR. Antes de seguir, vamos a ver exactamente qué es un producto PLR. Este, por ejemplo, es un producto que se llama el arte de la meditación, el arte de la meditación. Y es un producto evergreen. Y quiero que cuando tú vayas a hacer ganancias con productos PLR, a ser posible, elige productos evergreen, productos que no caduquen nunca. La meditación no es una moda de este año. La meditación ya tiene años y años y años y seguirá teniendo años y años y años. Mientras el ser humano esté estresado, mientras el ser humano sienta angustia, sienta frustración, va a existir la meditación. No solo la meditación, todo lo que es self-help siempre va a ser evergreen. Bueno, este es un producto que yo vendí en su día, sigo vendiendo, que se llama el arte de la meditación. Te lo voy a enseñar. Quiero que veas la URL que es paom, que es The Art of Meditation. 9tools.xyz. Este es un dominio mío. Ahora te lo mostraré. Yo compré 9tools.xyz. Y dentro de 9tools es el dominio que yo uso para todos mis productos de autoayuda, de crecimiento. ¿Vale? Vamos a seguir. Este es el producto. Insisto, hazlo severgreen. Bien, este es un modelo. Si tú te fijas, yo este producto lo metí en Warrior Plus para que la gente pudiera comprarlo y promoverlo. Yo lo metí, le digo a los afiliados que pueden venderlo y quedarse con las ganancias. Y yo ya lo que gano son los offsets. Bueno, ahí está el comprar ahora. Blah, blah, blah. Este es un producto. Esta página de ventas yo no la hice. Me la dieron cuando compré el paquete. Todos los textos, todo lo que está, todo el diseño, todo esto, me lo dieron. Yo no hice nada. Y esa es una de las principales ventajas de los PLR. Yo compro, pero no hago nada. Estas políticas de privacidad me las dieron. El disclaimer me lo dieron. Términos y condiciones me lo dieron. El support me lo dieron. Todo me lo dieron hecho. Yo no hice nada más que subirlo a mi sitio web. Y ya enviarle tráfico. Pero no es solo esto. Fíjate que este paquete que yo compré viene con un upsell. Que es este otro. Y este upsell cuesta 17. También lo puse en Warrior Plus. Pues ahí está, ahí está. Eso es todo. Solo quiero que veas cómo es este tipo de productos cuando son cursos completos. Este es una mirada de lo que va a encontrar la gente cuando entre a mi curso. Está muy apetecible. Es muy bonito. La gente que practica este tipo de cosas o que va a iniciar en este tipo de cosas, pues está muy bien. Además tiene mp3 que ya me los traen. Yo no tengo que grabar nada. Y por un precio súper asequible para la gente que va empezando. Luego las fax. Todo, todo. Todo esto. Ve ahí. La precautoria que ya la tiene. Y luego viene el no gracias. Este botón sí que lo puse yo por Warrior Plus. Pero vamos. Es muy sencillo hacerlo. No tienes que meterlo a Warrior Plus. Tú puedes generar tu propio sitio. Y enviar tráfico sin más. Enlazas estos botones en lugar de a Warrior Plus a tu Paypal. Perdón. A tu Paypal. Personal o de negocios. Y ya puedes ganar dinero. Sin más. ¿Vale? ¿Qué tienes que tomar en cuenta cuando compras un paquete PLR? Mira. Lo primero. Saber que narices es los PLR. Te voy a poner aquí dos licencias PLR. Esta es una licencia de uno de los PLR que yo compré. Específicamente este del arte de motivación. Y aquí te dice que estas son las PLR. Cuando yo compro el PLR me traen otras licencias adicionales. Por ejemplo esta que es el MRRL o el MRRL que es el Master Recellus. No es lo mismo. El Master Recellus Right me deja hacer unas cosas. Y el PLR me deja hacer otras cosas. Cuando yo compro el PLR que es el Private Label. Tengo derecho a otras licencias que es la de consumo de venta directa. Que es lo que tú has visto ahora en pantalla. Esto que es la venta directa. Pero además puedo vender este paquete sin modificaciones. Vamos a ver las diferencias. MRR. Puedo empaquetarlo. Puedo usarlo para mí. Puedo venderlo en no menos de 7 dólares. Puedo traspasar los RR a mis clientes. Es decir los derechos de reventa. Derechos de reventa. Es decir si yo se los vendo a ellos. Ellos pueden revenderlo sin tocarlo. Puedo ponerlo en sitios membresías. O ponerlo como un bonus. Puedo crear audios, webinars o videoproductos basados en este producto. Puedo regalar el producto. No el origen. No el source code. Puedo vender esta página por ejemplo. No. Esa no la puedo vender. Puedo vender el ebook. Puedo regalar el ebook pero no el origen del ebook. Puedo cambiarlas a la página de ventas. Puedo adicionar el producto a sitios de membresía. O puedo vender los MRS. Es decir el uso del producto. No lo puedo poner en sitios de membresía gratuitos. No puedo regalar el producto a cualquiera. Y no puedo. Ojo con esto. No puedo ni editar. Ni modificar. Ni alterar. Los contenidos. ¿Ves? Y es importante que pueda tener esta licencia para verificar que la he comprado. En fin. Que es responsabilidad mía. Bla 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 bla. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia con un PLR? ¿Qué es lo que yo compré? Yo compré el PLR. Y el PLR me deja empaquetar. Usar el producto para mí. Venderle no menos de 7. Adicionar a sitios de membresía. Usar esto con. Para reproposición. Para revender con audio familiar bla bla bla. Puedo regalarlo. Sin usar los códigos originales. A mis suscriptores. A los miembros de mis membresías. Como un bonus. Y puedo cambiar todo. Puedo cambiar esto. Puedo. Fíjate. Puedo modificar el producto. De cualquier manera. Que yo quiera. Puedo quitar contenido. Cambiar una marca. Y hacerlo nuevo. Despedazarlo en trocitos. Hacer cursos. En fin. Esta es una gran diferencia. Yo puedo hacer. Lo que yo quiera. Con este producto. Es como si yo comprara un esqueleto. Y pudiera hacer lo que quisiera. También puedo venderlo tal cual. Pero bueno. Se puede hacer. Puedo adicionarlo. A sitios de membresía. Puedo reclamar. La membresía completa. Yo puedo poner mi nombre. Aquí. En las cartas de ventas. ¿Ves? Querido amigo. Bla bla bla. Bla bla bla. Por ahí creo que puse el nombre. Y yo me inventé. Un nombre para esto. Porque no pongo mi nombre. Personal. Desde luego. Pero. Me inventé un nombre. Pero si no está por ahí. Pues estará en otro lado. Melisa. Yo me puse de nombre. Melisa. Yo no soy Melisa. Yo soy Betty Romerito. Pero para este producto específicamente. Yo puse el nombre de Melisa. ¿Por qué Melisa? Bueno. Porque tiene un significado. En el sitio. En los sitios como este. Bla bla bla. ¿Vale? Pero yo puedo hacerlo porque tengo los derechos PLR. Si tuviera solo los MRR no puedo hacer esto. No puedo reclamarlo como mío. No puedo modificarlo. No puedo hacer casi nada. Por eso comprar los PLR. Puedo. Aparte de reclamar la membresía. La autoría completa. Puedo regalarlo. A cambio de un lead. Es decir. Puedo ponerlo como lead magnet. Puedo editarlo completamente. Y poner mi nombre. Puedo editarlo. O crear. Mis propias portadas. Puedo vender los derechos. De resell. Puedo vender los master resell. Yo teniendo esta. Puedo vender esta. Es decir. Todo esto. Esto yo también lo puedo hacer. ¿Ves? Teniendo esto. Lo que no puedo hacer. Es regalarlo. Vender. O transferir los PLR. A terceras partes. O adicionar más sitios gratuitos. O simplemente regalarlo a cualquiera. Eso es lo único que no puedo hacer. Con esta. Pues no puedo hacer. Aparte de todas estas. Implícitamente. No puedo hacer. Lo que sí me deja esto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues mira. Hay gente que somos muy listos. Y gente que no somos tan listos. Yo compro el PLR. Y. Para ganar dinero. Lo primero que hago. Es subirlo. A un sitio mío. Al dominio que yo tenga. Y empezar a venderlo. Le meto tráfico. Y lo empiezo a vender. Otra de las ventajas de los PLR. Es que cuando lo compras. A ti te dan un paquete muy completo. A ver. Dependiendo de los PLR. Hay PLR baratísimos. Que es un ebook. En PDF. Sin más. Que son malos. Yo la verdad. No compro ese tipo de PLR. Porque. A mí no me resultan gananciosos. Pero esto sí. Mira por ejemplo. El arte de meditación. Este es el DB page. Cuando la sacaron al mercado. El julio 24. Y dice aquí. Este es el producto. Y lo que nosotros obtenemos. Esto es lo que cubre el curso. ¿Cómo lo podemos promover? Es un producto que la gente quiere. Tiene premios. Tiene diferentes embudos. Y es un producto evergreen. Lo que yo te decía. Este es el funnel que salió al principio. El frontend entre 7 y 9. Fíjate que aquí nos daban el 100% de la comisión. Luego viene el upsell. Que son los vídeos. Luego otro. 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 Y algunos downsells. El frontend. Es todo esto. El otro uno. Son los vídeos. El otro dos. Fíjate. El otro es el down for you setup. Que es que ellos le cambian el nombre al PLR. Lo suben a tu hosting. Te ponen los botones de pago. Te lo integran con tu autorespondedor. Te lo hacen todo. Y te cobran una pasta. Te cobran unos 200 dólares. Por este auto. Pero te lo dejan ya listo para trabajar. Para que tú simplemente envíes tráfico. Luego el otro tres. Es otro combo. Y el otro cuatro. Es el PLR. De todo lo que ellos vayan sacando. En una membresía. Y luego está. Esta oferta convierte. Y mira. Aquí lo ponen. Un montón. Blah, blah, blah. Estos son las ventas. Y te dan aquí también los suites. Para que tú puedas venderlos. En fin. Esa es una forma. ¿Vale? Ellos compraron el PLR. Y lo pueden relanzar. En Jibisu. O en mi caso. En Warrior Plus. Luego tenemos. Este. A ver. Vamos a ver si lo encuentro. Porque ya me he perdido. Este otro sitio. Este otro sitio. Este otro sitio que es. Que también te venden. Este PLR. ¿Ves? Pero te dan más cositas. El PLR. El arte de meditación. Este es un ejemplo. Hay un montón. Lo que tú. Lo que recibes. Y aquí vienen los módulos. Exactamente lo que te dan ellos. Atractivos capítulos. El cheat sheet. El mind map. El resource report. Un montón de cosas. Que tú puedes. Ves esta es la página de ventas. Si te fijas. Es exactamente la que yo tengo arriba. Subida. Te venden ya también. En. La página de ventas. En vídeo. Las páginas legales. Como yo te decía. La política de privacidad. Las condiciones. El income. Que yo tengo aquí. Todas estas. De aquí abajo. Estas me las dieron ellos. Yo no hice nada. ¿Vale? Las gráficas. Que tú las puedes modificar a tu gusto. Te venden también. Esto. Artículos. Ya vienen 10 artículos. Para que tú puedas subir a un blog. Si quieres. O darlos. Como un. Un cursillo. Y mira. Ellos han modificado. Esto. ¿Ves? Las portadas. Las han cambiado. Porque tienen el PLR. Y pueden modificar. Las portadas. A su gusto. Y son más bonitas. Mira que bonitas les han quedado. Les han quedado súper bellas. Súper bonitas. Además te dan. Un paquete. De imágenes sociales. ¿Ves? Ellos ya lo han enriquecido. El autor original. Solo hizo una parte. Ellos. Han enriquecido con esto. Y vienen los certificados. Te dan. El PLR. Desde luego. El MRR. Y el Reset de Strike. Que es solo el ebook. Pelado. Sin más. En 37 dólares. ¿Vale? Y aquí te dicen. Algunas ideas. Para que tú puedas vender. El paquete. Y luego ya los autores. Quiero que veas. A los autores. Porque son gente que. Tú conocerás. Más delante. Si te dedicas a los PLR. Luego vienen los. Fast Actions. Ahí está. Y tú simplemente. Compras el paquete. Del autor original. Y puedes revenderlo. En sitios como. Jibisu. Como Warrior Plus. Como Clickbank. O en tu propio hosting. Sin hacer absolutamente. Nada. Y puedes revender el MRR. Y ganarte el dinero. Directo. A tu PayPal. Sin más. No es complicado hacerlo. A mí me dieron. Cuando compré el paquete. Esto. Que es. Un. Tripware. O un reporte. Que se llama. Diez señales. Que necesita. Que te di. Que te indican. Que necesitas. Un personal reboot. Es decir. Un reinicio personal. Y yo les puse. La oferta especial. Directamente. Si te fijas aquí. En esta. Ventanita. Que va a aparecer aquí. Dice. HTTP. Dos puntos. Slash. Slash. Downline tools. Es decir. Esta. Yo ya le puse. Mi página de ventas. Directa. Que es. Esta. Para que vayan a comprarlo. Por un. Dólar. Un solo dólar. A mí no me interesa. No tener clientes. Se los. Que estoy casi regalando. Por un dólar. Lo compran. Y luego. Cuando compran este. Yo ya lo tengo en mi Paypal. Pasan directamente. Al upsell. A 17 dólares. Y ahí. Si ya me gano. Los 17 dólares. De un producto. Que a mí me costó. En su día. 17 dólares. Y yo estoy recibiendo. Cada que lo compran. 17 dólares. Si lo vendo. 100 veces. Son 1700. Y yo solo pagué. 17 dólares. Que he comprado adicionalmente. El dominio. Mi autorrespondedor. Y poco más. No me hace falta nada más. Enviar tráfico. Pero yo envío. Tráfico social. ¿Vale? Y esto te lo dan ya. Todo hecho. Tú no tienes que hacer apenas nada. ¿Ves? Ahí están las señales. Bla 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 bla. En todas las páginas. Yo le he puesto esto. El acceso. Al full training. Para que me lo compren. Y luego. Aquí también. El click here. ¿Ves? Va de nuevo. En todas partes. El caso es que. Conforme vayan leyendo. Les vaya gustando. Y vayan directamente. A comprarlo. Y por un dólar. Lo compran. No tengas miedo. De dar productos. Súper baratitos. Porque lo que nos importa. Es tener compradores. En cuanto entran. A tu lista de compradores. Es todo. Ya simplemente. Tienes que acabar. Con email marketing. Y se acabó. Este es el. Nuevamente. El enlace. ¿Ves? Click here. For most practical use. Estos textos. Ya están hechos. Yo simplemente. Los modifique. Con mi enlace. A mi sitio. De ventas. ¿Vale? Ya está. ¿Qué tienes que cuidar. Cuando tú compres. Un PLR. Atento. No lo compres. En cualquier sitio. Voy a mostrarte. Estos son mis cpanel. ¿Ves? Aquí yo lo tengo. El. Town 9 tools. Yo ya lo subí. Está en el disclaimer. Como ves. No es difícil. Simplemente lo metes. Luego puse el town video. Que es la. El upsell. Ahí está. Y simplemente lo entregas. Si tú ves que dice aquí. Video guapú. Es que yo les puse esos nombres. Para no confundir con el original. Y entregar esto. El thank you page. Del WAPU. Y ahí reciben todo. ¿Vale? Nada complicado. Bueno. Voy a ir cerrando estos. Aquí. Lo que quiero que veas. Es lo que te entregan. ¿Vale? Para que tú veas. Si te conviene o no comprar con este vendedor. Porque cada vendedor tiene lo suyo. Este a mí me gusta. Porque te da cosas interesantes. ¿Qué te da que los otros no? Te da. Los artículos. Te da. Los. Los banners. Te da. Los. Promocional sweeps. Es decir. Los. La secuencia de email. Ya te la entrega hecha. ¿Ves? Ya está la secuencia. Y covers. Súper bonita. ¿Ves? Súper preciosísima. El paquete para social media. Para que tú simplemente lo pongas. Y las licencias. ¿Vale? Este otro. Por ejemplo. Este otro vendedor. Te lo pone a 199. Acuérdate que lo mínimo era el 7. Te da también los derechos. Pero no te da nada. Ya está. No te da nada. Este. No te conviene. Fuera. Lo tachamos. Y luego. Este sí que te conviene. El de 37. Pero ya es 37. ¿Ves? Ya no es a 7. Este es el de Yibisu. Y este. Bueno. Sí te conviene. Porque te da un montón de cosas. Pero te va a cobrar. Mucho. Fuera. Este vendedor. Que se llama. Self Help Fitness. Está muy bien. Porque te dan todo. Te dan un montón de cosas. ¿Vale? Por ejemplo. Vamos a ver. Este es para fitness. Está muy bien también. Porque a la gente le gusta. Esta por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si nos deja. Coger alguna. De muestra. Porque hay muchas. Pero no todas. Vamos a dejar. Para muestra. Este es Membresías. Membresía. 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 Es decir. No puedes comprarlo por separado. ¿Ves? Esta. De 27. No está disponible. Solamente están disponibles. Las de 200. Y las de 500. Pero está muy bien. Te deja muy bien. ¿Ves? Fíjate que es el mismo. Vendedor. ¿Vale? Este está muy bien. Recomendable. Fuera. Este otro. Por ejemplo. Que es. HTML. Para marketers. Porque hay. En todos los nichos. Este te venden. 20. Vídeos. ¿Ves? Ahí está. Gran demanda. Bla, bla, bla. Ahí está el HTML. Específicamente. Para marketers. Lo que ven. Un ejemplo. El módulo 2. Son. Las páginas de venta. Y la página de gracias. Ahí están. Los previos. Tú las puedes cambiar. Porque esta está fea. Sales. Videopromo. Promocionales. Con vídeo. Para vender. Sales. Vídeos. Graphic Design. Audios. Este te da. Audio Training. Eso es nuevo. Eso está muy bien. Porque tú puedes tener. Tanto contenido. Que puedes ponerlo. En tus sitios. Vamos. Puedes tener. Meses de contenido. Con esto. Es adaptado. A móviles. Gráficos. En Photoshop. El. PLR. Yo siempre. Compro PLR. No me gusta otra cosa. Y. Es un. Don't for you. Business package. Viene completito. Aparte. Te ponen. 22. Usos creativos. Para esto. Vender los video trainings. Directamente. Adicionarlo. A tu sitio. De tu membresía. Convertir los videos. En. Reportes. Venderlo en Amazon Kindle. También lo puedes poner. En Amazon Kindle. Rehacerlo. En tus seminarios. Crear. Seminarios también. Pero con los online. Convertirlo. En una serie. De emails pagados. Usarlo. En eventos vivos. Como bonus. Usarlo. Para referir. A amigos. Y que sea bonus. Ofrecerlo. Como un bonus. A las ofertas de pago. Crear productos físicos. De él. Mira. Interesante. Traducirlo. Y venderlo. En múltiples idiomas. Vender los videos. En DVD. Es decir. Si tú. Lo grabas en DVD. Los puedes entregar a domicilio. Como un producto físico. Crear herramientas de afiliados. Usar el contenido. Como nuevos productos. En fin. Un montón de cosas. ¿Vale? Mira. Crear viral giveaways. En Facebook. Ya sabes que por ahí. Hay una estrategia mía. De giveaways. Pues esto también. Te puede servir. Como giveaway. ¿Vale? Luego te dan un bonus. Y. Luego un PDR. Click starting. Esto es lo que te llevas. ¿Vale? Está muy bien. Y luego estos bonus. Y este cuesta. 12 dólares. Super baratito. Y te dan un montón de cosas. Estos. Yo he comprado. De estas gentes. Muchísimas. Muchísimos productos. Mira. Estos están. En DriveCard. Tienen tienda propia. No están. Ni en Jibisu. Ni en Clickbank. Ni en nada. Están. Propia. Yo les compro a ellos. Este por ejemplo. Es. Este que has visto. El PLR. Que has visto. Y. ¿Qué te dan? Los módulos 1 al 5. Los módulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por el website. Y los módulos. Los módulos. Fulanitos de tal. Y esos módulos. Y luego te dicen. Que si te quieres. Cometer un reseller gold. Pero te cuesta una pasta. Te cuesta un poco. Como 500 dólares. Un reseller gold. ¿Vale? Y tú. Recibes esto. Mira. Este es el arte de meditación. Que yo compré. Este es el front end. Y esto es lo que te dan. El training guide. El chichin. El map. El reporte. El. La página de ventas. La página de ventas en vídeo. Las páginas legales. Las gráficas. Artículos. Banners. Los correos. Las imágenes para social media. Y el license pack. Yo pongo originales. Porque estos son los que yo ya he modificado. Y en mis originales. Están todos. Pero los que me ha dado el vendedor. Y luego el otro. Que son. El. Los vídeos. El training en vídeos. Las páginas de venta. Páginas legales. Bla 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 bla. El skis page. Que esa. No te la venden en el front end. Luego. El webby report. Que tampoco te lo venden en el front end. Gráficas. Y más cosas. ¿No? Está todo el paquete de las licencias. Que ya las abrí aquí. En fin. Todo está ahí. Metido. Yo como solo usé estos. Son los que descomprimí. Porque si no. Me lleno de. De cosas. Mi. Mi PC. Y tengo un montón. ¿Ves? Ese es el. Artenerment. Luego está el tripware. Que este yo lo hice. Personalmente. El headers. El upsell. Este es el que yo hice. El. Yo les pongo Wupu. Para. Distinguirlos de los otros. Wupu quiere decir. Wordpress. Entonces. Como yo ya lo puse en mi Wordpress. Upsell. Pues es este. Y aquí ya tiene. Los. Enlaces. A mis páginas de venta. ¿Vale? Tienes que tenerlo muy arregladito. Porque si no. Te haces un lío tremendo. Y es. Es complicado. Gestionarlo. Pero merece la pena. Porque ganas mucho dinero. ¿Vale? Luego quiero presentarte. Otro. Que es. Este. Tu es su motivación. Este. Es mi súper favorito. Es donde yo compro un montón. Tanto. En el que acabo de cerrar. Como en este. Yo compro. Muchísimo. Pero son más caros. ¿Ves? 127 dólares. Y son solamente. 25 paginitas. 6 mil palabras. Nada. Este es traducible. Súper rápido. ¿Qué te entregan? ¿Qué es tan caro? Un ebook. Que tiene. Todo esto. Sin más. E-covers. En PSD. Un. E-book. Preparado ya. Para. Que tú lo puedas. Vender. En formato doc. Y en formato pdf. Ya preparado el ebook. Diseñado. No solamente. Esto. Que es el. El origen. La fuente. Para que tú puedas. Modificarla. Sino que te dan. Ya. El bonito. Maquetado. Precioso. Luego. Un paquete de imágenes. Un libro de trabajo. Workbook. Que está. Super bueno. Ves. Aquí la gente. Puede hacer sus ejercicios. Libro de trabajo. Más contenido. Un audiolibro. Super bueno. Ves. Audios libros. Luego. Un paquete. De leads. Yen. Que son. Varios reportes. En formato. Doc. Txt. PDF. O punto pay. Es para que tú hagas lo que quieras. Ves. Ahí está. Una serie de autorrespondedor. Ya la tienes. Un slide deck. Para que si tú quieres hacer. Un. Un seminario. Una masterclass. Un lo que sea. Ya lo tienes preparado. Mira. Ves. Preparadísimo. Contenido de branding. También. Te ponen. Artículos de 400 palabras. Todos estos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Para que tú puedas. Subirlos a un blog. Si quieres. Mini reportes. Dos mini reportes. Por separado. Más slide decks. Con los artículos. Un checklist. Póster. Te dan póster. Infografías. Te dan más infografías. Te dan. Imágenes para Pinterest. Porque ellos saben que Pinterest. Está dando muy buenos resultados. Y te las dan ya hechas. Mira. Para Pinterest. Para Instagram. Imágenes para Instagram. Te dan 30 tweets. Ya sin. Ni siquiera tienes que pensar en tuitear. Ni en nada. Esto es para que tú arrastres todo de tus redes sociales. Lo postees. Olvídate de que no sabes inglés. Olvídate de redactar nada. Te lo dan ya todo. Mira. El formato. Ahí está. En una hoja de cálculo. Y en TXT. 20 posts para Facebook. Ya te los dan. Las licencias. Desde luego. Y lo que no puedes hacer. Pues ya está puesto ahí. Por eso. Es tan caro. Este paquete. Yo compro mucho. En esta tienda. Porque. Tengo un par de sitios web. Especializados. En. Lo que es. Este tipo de nicho. En la autoayuda. Motivación. Y todo eso. Entonces compro mucho. Simplemente. Yo no me preocupo en aprender inglés. Ni nada. Compro estos paquetes. Que son súper completos. Que ya me lo dan todo. Absolutamente todo hecho. Y. Simplemente. Me dedico a enviar. Tráfico. A. Todas estas cosas. Que yo tengo aquí. Y puedo poner. Sin ningún problema. Y así es. Como tú puedes generar ingresos. Con. Los PLR. Ya sea. Este tipo. Que es más facilito. De subir. Y tal. Y es súper baratito. Que lo puedes comprar. Con siete dólares. Y te dan todos los recursos necesarios. Para que tú empieces a generar ingresos. O. Con este otro tipo. Que es un poco más costoso. Pero. Puedes sacarle. Muchísimo más jugo. Si te interesa. Meterte en el mundo de los PLR. Hacer tus sitios. En fin. Los funnels. Cómo funciona. O quieres alguno de estos paquetes. Yo tengo derechos de reventa. Te los puedo proporcionar. A un precio. Muy muy asequible. Me contactas. Ya sea por Skype. O por mi grupo de Facebook. Y puedo pasártelos. Y si te interesa. Un training. Pues me dices. Porque también te puedo ayudar. A poner todo en orden. Con estos tipos de PLR. Y que empieces a generar ingresos. Con. Cursos. Ebooks. Audios. Cosas que tú no has hecho. Pero que puedes fácilmente. Generar ingresos. Porque ya están hechas para ti. Las compras. Y se acabó. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque ha sido un vídeo. Muy largo. Pero espero que te haya servido. Que lo disfrutes. Que veas. Todas las posibilidades. Que tienes para generar ingresos. No solamente en el nicho. De ganar dinero online. Que es muy bueno. Sino en todo tipo de nichos. Que hay mercado. Para todo. Así que no tengas miedo. Porque ni pienses. Que hay. No sé ingresos. Hay esto. No, no, no. Porque ya te lo dan todo hecho. Los tweets. Los posts. Las imágenes. Los textos. Todo, todo, todo. Tú no tienes que hacer nada más. Que subirlo. Y poner tu. Tu botón de pago. Y empezar a ganar dinero. Bueno. Me despido. Porque ha sido un vídeo largo. Espero que haya llegado hasta el final. Mi lista privada. Si quieres. Si le interesa. Puede contactarme. Y se los doy. Sin costo alguno. Si quieren iniciarse un poco. En este tipo de productos. Si no. Pues no. Porque no es para todo mundo. Esto requiere un poquito más de esfuerzo. Pero desde luego. Las ganancias son mejores. Y son todas para ti. No tienes que hacer nada. Además. Si lo quieres poner. En sitios. Como Jibisu. Warrior Plus. Clickbank. Puedes hacerlo. Y hacer que otros afiliados. Te generen ingresos. Como ves. Es sumamente atractivo. Lo dejo hasta aquí. Se despide. Vete. Romerito. Por favor. Suscríbete a mi canal. Para que no te pierdas nada. Dale a la campanita. Para que sepas. En que momento. Voy a poner un video nuevo. Y no te pierdas nada. De estos valiosísimos videos. Que te van a ayudar. A generar. Más ingresos online. Todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro. Para ti. Y tu familia. Recuerda que. Vas a encontrar. Herramientas de marketing. Negocios online. Y como ganar dinero. Desde casa. En mi canal. No te lo pierdas. Suscríbete. Y este año. Tiene que ser tu año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. Y este año. Tiene que ser tu año. Gracias.